¿Qué tal? Muy buenos días, es lunes 21 de octubre, vamos directamente a la información. Inicia la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana la campaña de sensibilización y prevención de accidentes de tránsito en Papalotla. Se vive una noche de terror en el Jardín Botánico de Tizatlán, más de tres mil personas disfrutan de las diferentes actividades realizadas por la Coordinación General de Ecología. Sara Varas, el ballet folclórico de Amalia Hernández, Élida Almeida y Vincent Lermet conforman el banquete que disfrutó Tlaxcala este fin de semana como parte del Festival Internacional Cervantino. Vamos ahora a la información nacional en Culiacán. ¿Decidimos primero la vida de los seres humanos? Asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Información Internacional continúa el estado de emergencia en Chile. Música. 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 ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos, estamos arrancando esta semana en el mes de octubre, ya bastante avanzado el mes de octubre, casi ya llegando al final del 2019 rapidísimo, gracias a la gente que nos sigue a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan, La Señal de Tlaxcala Televisión, en Facebook, ahí nos encuentra como Sistema de Noticias Tlaxcala y en esta red social también recibimos sus saludos y comentarios. Igualmente lo invitamos a que nos siguen la cuenta, arroba Tlaxcala ahora. Iniciamos ya la información. Bueno, pues el programa Bájale dos rayitas, llegó al municipio de Papalotla con estas acciones, pues se busca concientizar a la población para disminuir los accidentes viales. La Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana implementó la campaña de sensibilización y prevención de accidentes de tránsito en el municipio de Papalotla. Al respecto, el titular de la dependencia, Lenin Calva Pérez, habló de la importancia de que la población tome conciencia de que conducir con una velocidad moderada y con las medidas de seguridad correspondientes puede evitar graves consecuencias. Tenemos que dar a entender a la sociedad que la velocidad, si no la sabemos llevar, es un problema social que ha venido, pues más que nada perjudicando a terceros y a los que realmente abusan de la velocidad. Por eso el día de hoy aquí en este bonito municipio de Papalotla y agradecemos la estancia donde hagamos un trabajo conjunto, presidente, donde hagamos un trabajo de concientización. El presidente municipal de Papalotla reconoció el trabajo del gobierno del estado que busca beneficiar directamente a la ciudadanía a través de la prevención de accidentes. A nuestro gobernador Marco Mena por estar trabajando de manera conjunta y con una empatía enorme entre el gobierno del estado y el gobierno municipal. Respaldamos al 100% este programa, maestro, porque es el bienestar a nuestros jóvenes y a todos los ciudadanos. Y no es otra cosa más que prevenir y disminuir los índices de accidentes viales. En el evento estuvieron presentes Felipe Muñoz Centeno, secretario del ayuntamiento, Esteban Silvino López Neri, director de seguridad pública, vialidad y tránsito municipal, Rogelio Ismael Chicotencat-Presa, presidente de comunidad de Panzacola y Feliciano Sánchez Muñoz, coordinador de seguridad de San Buenaventura. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Nuestra querida Isla Lira, como siempre listísima con el pronóstico del tiempo para este lunes. ¿Qué nos tienes? Buenos días. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Buenos días para todo el auditorio de Ahora Noticias. La última semana que tenemos horario de verano, Carlita, ya el próximo sábado para domingo hay que retrasar una hora nuestro reloj porque inicia el horario de invierno. Yo sé que es lo mismo, pero a mí me gusta más este horario de invierno, Isla. No sé qué opinas. A mí también. Tenemos una hora extra para descansar y hacer nuestras actividades el fin de semana y ya la próxima semana estaremos aquí con nueva energía. Ay, no, pues eso me encanta. Adelante con la información que nos tienes. Vamos con la información del clima para nuestro país. Continuarán lluvias y fuertes rachas de viento, esto por el avance del frente frío número 6, que se desplazará las próximas horas en el norte de nuestro país, generando rachas de viento que superen los 50 kilómetros por hora, principalmente afectando a Nuevo León y Tamaulipas, así como también desplazándose con sentido hacia el centro y oriente de nuestro territorio, favoreciendo un descenso en la temperatura, principalmente a las primeras horas de la mañana. Los remanentes de la depresión tropical Priscila estarán afectando la zona de Nayarit, Jalisco y Colima. Se suspenden clases para el día de hoy en aproximadamente 35 municipios de Jalisco y 10 municipios de Colima. Esto por las fuertes lluvias que se presentaron este fin de semana y las que se pronostican todavía para este lunes y martes fuertes lluvias en estos estados de nuestro país. Para el resto del territorio hay canales de baja presión que también estarán afectando el sureste mexicano, las costas de Guerrero, Oaxaca y también para Chiapas. Se prevén lluvias intensas todavía para esta tarde de lunes, algunas lluvias importantes todavía para mañana martes y hay canales de baja presión que estarán afectando principalmente en Baja California, en Sonora y en Chihuahua. Estas lluvias traerán consigo un descenso de temperatura con valores de menos 5 grados centígrados principalmente en las zonas serranas de Chihuahua y afectando también en Durango y para Zacatecas. Todo el norte de nuestro país registra también ya una baja importante en la temperatura. El centro de nuestro territorio nacional se verá afectado con incremento de nubosidad para el día de hoy. Algunas lluvias importantes que se pudieran presentar a lo largo de la noche y de la madrugada y un descenso de la temperatura para mañana martes, así como también se pronostica una semana con rachas de viento que superen los 25 kilómetros por hora en el centro del país, los 50 kilómetros para el norte y todavía unos 30 kilómetros por hora para el sureste mexicano. La Ciudad de México los próximos tres días registrará un cielo nublado la mayor parte de la tarde, iniciando las lluvias este lunes ya para después de las 19 horas. Temperatura máxima para el día de hoy de 25 grados, todavía un ambiente templado a cálido para el mediodía. Sin embargo, los nublados estarán densos a partir de la tarde y se pronostican algunas lluvias con intervalos de chubascos a lo largo de la noche y gran parte de la madrugada. Descenso importante de la temperatura para mañana martes, cielo completamente cubierto, potencial de tormentas importantes por la tarde, máxima de 22 grados, mínima de 13 grados centígrados, rachas de viento que superen los 30 kilómetros por hora para hoy y mañana y para el día miércoles se prevé un cielo parcialmente cubierto, mejorando las condiciones del tiempo, máxima de 22, mínima de 13, pero se mantienen rachas de viento que superan los 35 kilómetros por hora para el día miércoles. En el Estado de México el día de hoy también se pronostica un importante potencial de tormentas para después de las 18 horas, una temperatura máxima de 21 grados centígrados, valores mínimos de nueve para hoy y mañana, miércoles 8 grados centígrados, lunes y martes cielo completamente cubierto, potencial de intervalos de aguaceros a lo largo de la tarde y gran parte de la noche. Descenso de temperatura drástico para mañana martes, 19 grados la máxima, hoy rachas de viento que superan los 30 kilómetros por hora para mañana, 20 kilómetros por hora y para el miércoles nuevamente un cielo parcialmente cubierto con rachas de viento que superan los 30 kilómetros por hora. Mucho viento esta semana también para Hidalgo se prevé una temperatura máxima el día de hoy de 22 grados con intervalos de aguaceros para después de las 19 horas, valores mínimos entre los 12 y los 11 grados para el día de hoy, mañana martes se prevé un cielo mayormente cubierto, una temperatura baja máxima de 16 grados centígrados, se prevé un martes frío en gran parte de nuestro territorio y para el miércoles el cielo se mejoran las condiciones, se reduce el potencial de lluvias, sin embargo se mantienen las rachas de viento que superan los 30 kilómetros por hora. En el estado de Puebla el día de hoy también se prevén lluvias importantes afectando principalmente el norte y el centro de la entidad, máxima de 23 grados centígrados, todavía un ambiente de templado a cálido para este mediodía, para mañana martes continúa el cielo nublado la mayor parte del día con lluvias importantes por la tarde y por la noche, máxima de 23 grados, valores mínimos de 12 grados centígrados y rachas de viento el día de hoy que superan los 25 kilómetros por hora. Para el miércoles se prevé también rachas de viento que superan los 30 kilómetros por hora con un cielo parcialmente cubierto y escaso potencial de lluvia. En nuestro estado de Tlaxcala el día de hoy tendremos un cielo parcialmente nublado, nublados densos para después del mediodía con potencial de tormentas a partir de las 21 horas, máxima de 24 grados para el día de hoy, mañana martes hay un descenso importante en la temperatura máxima entre los 22 y los 23 grados centígrados, valores mínimos de 13 y para el miércoles baja el potencial de tormentas, cielo parcialmente cubierto, máxima de 22 y mucho viento para el miércoles que supera los 30 kilómetros por hora, así que hay que salir muy bien abrigados principalmente por las mañanas y por las tardes que aumentan las rachas de viento, Carla. Correcto, Islet, ya más adelante por regiones la temperatura. Más adelante toda la información del clima al interior de nuestro estado, muy buenos días. Buenos días. Pedro Gómez Celada, director de Vialidad y Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Vía Telefónica nos acompaña con el reporte vial. ¿Cómo está, director? Buenos días. Buen día, Carla. Un saludo a todo el auditorio de la noticia. Como todos los días, brindamos apoyo vial en horarios de entrada y salida de alumnos a diferentes centros educativos del estado. Así mismo, recomendamos a los conductores evitar estacionarse en doble fila en las inmediaciones de los centros educativos, ya que se reduce considerablemente la circulación y genera congestionamiento vial. Aprovecho este espacio para comentarles las condiciones viales en este momento en la capital. En Avenida Independencia, al llegar a cruce con Avenida Guerrero, así como en Boulevard Mariano Sánchez, se encuentra con carga vehicular, lugar donde elementos de vialidad estatal se encuentran agilizando la circulación para dar un mejor flujo vehicular. Así mismo, sobre Avenida Juárez y Boulevard Guillermo Valle, se encuentra con circulación aceptable. También informarles que sobre la carretera Tlaxcala-Pisaco, a la altura de la Y, se presenta asentamiento vial, por lo que se recomienda a los usuarios de esta vía, consideren su tiempo de traslado para llegar a tiempo a sus destinos. Comentarles que a partir del día 24 del presente mes, y por motivo del inicio de la temporada de feria, habrá cambio a la circulación sobre Avenida Tlauicoli, convirtiéndola en un solo sentido, en el punto conocido como el trébol, hacia el centro de la ciudad. Con la finalidad de dar un mejor flujo vehicular en las inmediaciones del recinto ferial. Asimismo, calles aledañas a este estarán siendo atendidas por personal de vialidad del estado, para salvaguardar la integridad de los peatones y dar un mejor desplazamiento vehicular. También se recomienda a los conductores omitir el uso del teléfono celular mientras maneja, ya que es un distractor que podría ocasionar un accidente. Asimismo, colocarse el cinturón de seguridad, el conductor, así como sus acompañantes. Y para los usuarios de motocicleta, usar siempre su casco protector. Informarles que estamos a sus órdenes en los siguientes números telefónicos de la dirección de vialidad, al 246-465-2050, extensión 30401 y 30402. Sería todo por el momento, Carla. Muy bien, director. Como siempre, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Buen día. Vamos a conocer el mercado cambiario para este inicio de semana. Le informamos que el dólar su precio hoy a la compra en 18 pesos con 58 centavos, a la venta alrededor de los 19 pesos con 45 centavos. En tanto que el euro, según las entidades bancarias, su precio hoy a la compra en 21 pesos con 37 centavos, a la venta alrededor de los 21 pesos con 39 centavos. Información que puede ser de su utilidad en este lunes. Vamos ahora a la información nacional. En Culiacán se decidió primero la vida de los seres humanos, así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió nuevamente su decisión de retirar un operativo de fuerzas federales en Culiacán el pasado jueves y aseguró que los conservadores quieren ver convertido a México en un cementerio. Desde Oaxaca, durante la entrega de recursos del programa La Escuela es Nuestra, dijo, en el conflicto de Culiacán-Sinaloa decidimos primero la vida de los seres humanos. Esa estrategia de querer apagar el fuego con el fuego y la violencia con la violencia nunca más sentenció el mandatario federal. Ya está aquí con nosotros Pepe Hernández, el señor de los deportes. Pepe. Efectivamente, mi querida Cardita, muchísimas gracias, muy buenos días, te saludo con mucho gusto. De nuevo cuento también a nuestro auditorio que nos están acompañando ya en una semana más. Y bueno, pues en esta ocasión les traemos la información más importante acontecida, sobre todo en el balompié nacional con la Liga MX, una Liga 14 que tuvo de todo, mi querida Carlita, de las más completas. Y no solamente estamos hablando pues en cuestiones de canchas, sino también fuera de ellas. Así es, bastantes cosas, unas agradables, otras no tanto, Pepe. Efectivamente, Carlita. Y pues arrancamos con lo que sucedió el día viernes, que además era pues el ojo del huracán, el tema que se habló pues bastantes días previos. Y eso fue el encuentro entre Veracruz. ¿Qué sucedió al final, Carlita? Bueno, pues los veracruzanos sí se presentaron a jugar, aunque hubo otra polémica más durante el encuentro. Y esto fue que no se respetó pues tres minutos que le pidieron a los Tigres para hacer una protesta precisamente a los directivos. Los Tigres aprovecharon esta situación y les anotaron en menos de tres minutos dos goles, mi querida Carlita, ya que ninguno hacía por el balón. Al final este encuentro terminó con marcador de tres por uno, pero como villano, pues los Tigres, quienes algunos jugadores también de esta Liga MX y público en general, pues le recriminaron pues esta falta de profesionalismo y además de compañerismo ante la situación que viven los veracruzanos. En resultados importantes de esta jornada, el Puebla perdió uno por cero contra el Atlas, Santos goleó cuatro por uno a Cholos, el Cruz Azul perdió tres por dos entre Morena y Monarcas y bueno, hubo empate entre el Necaxa y el América y por supuesto la derrota de los Pumas, quienes no pudieron en este duelo de fieras ante el León. Finalmente en las acciones de ayer domingo, otra situación que mancha el fútbol mexicano, por ahí del minuto 85 en el encuentro entre el Atlético de San Luis, que estaba perdiendo dos por cero contra Querétaro, bueno pues hubo un conato de bronca entre las aficiones de ambos equipos, inclusive se dice que inició por parte de los mismos de San Luis, pero que se extendió a mucho más y la situación fue tan grave que el árbitro tuvo que decidir suspender este partido por tanta violencia que se vivió fuera y de la cancha, es decir, en las gradas de este estadio. Así que pues ya veremos si se van a compensar estos cinco minutos o simplemente se queda el marcador ahí dos por cero, así que Carlita, tuvimos de todo entre suspensiones de partidos, goleadas, cosas y artimañas raras con los Tigres, así se vive el fútbol mexicano y así fue la jornada número 14, así que estaremos muy pendientes de lo que venga en estos días porque pues todos los partidos y lo que sucedió darán temas de qué analizar. Sí, totalmente, muchísimas gracias Pepe por toda esta información, son muchísimos temas, ya en tu programa como siempre desmenuzas todo esto que ha estado pasando en las jornadas, ¿no? Efectivamente mi querida Carlita, por lo pronto los esperamos más adelante ya en este espacio informativo de Ahora Noticias, ahí estaremos hablando de la actividad de este fin de semana en el ámbito deportivo estatal. Muy bien Pepe, gracias. Buenos días. Buenos días. Vamos rapidísimo a la pausa, pero antes nada más permítame mandar unos saludos a Josefina Méndez que nos está siguiendo, Mariso Chipa también nos deja un saludo, Luis España y Fermín Zárate Paredes nos escribe, buen día, buen inicio de semana, saludos para usted y para el amor imposible, Aisled, Aisled Lira, caray, qué bonito es empezar así la semana con estos comentarios, de verdad, los agradecemos nuestra compañera Aisled, por supuesto, escuchando todo lo que nos deja. Vamos a la pausa y regresamos. Más adelante, colores, música y mucha diversión en el tradicional desfile del Festival Internacional de Títeres en Guamantla. Participará Tlaxcala en la primera edición del Tianguis de Pueblos Mágicos de México que se realizará del 24 al 27 de octubre en el estado de Hidalgo. En Educar para la Vida hablaremos de la importancia de erradicar el embarazo en adolescentes a través de las jornadas de prevención. Bueno, ya estamos de regreso, tenemos mucha información, más de 3 mil personas respondieron a la invitación de la Coordinación General de Ecología para disfrutar de la noche de terror que se realizó en el Jardín Botánico de Tizatlán. El viernes pasado, el Jardín Botánico de Tizatlán se convirtió en un cementerio en el que paseaban los más terroríficos personajes, como parte de la noche de terror que organizó la Coordinación General de Ecología. A este lugar asistieron más de 3 mil personas que disfrutaron del circuito que preparó el personal de la dependencia, desde un circo embrujado hasta el Panteón de las Monjas. Desde la tarde los asistentes se dieron cita para participar en los diferentes concursos que fueron organizados por la dependencia. El requisito principal para ser parte del concurso de disfraces, baile y calavera de calabaza o chilacayote fue que contaran con un elemento de reciclaje. El Coordinador General de Ecología, Efraín Flores Hernández, explicó que este evento fue con el objetivo de generar la unión familiar en un ambiente al aire libre, así como preservar las tradiciones. El número de personas son 66 que se inscribieron para el registro de disfraces, 39 para el registro de calabacitas y chilacayotes, 7 grupos de baile y 16 familias que se disfrazaron completas para el concurso de familias. Algunos de los asistentes afirmaron que este tipo de eventos permiten la convivencia familiar. Es la voz de Alejandra Barbosa, Ricardo Peña, Mirna Calixto y Arlet Santa Cruz. Está increíble, me gusta mucho porque además es un momento donde puedes estar con tu familia y conviviendo, pero también con las tradiciones que tenemos. Es la primera vez y yo creo que no sea la primera ni la última, que se continúe. Yo creo que es importante que no se pierda y si es la primera, que no sea la última. Me parece bien, pues para venir a un rato de esparcimiento y de diversión. Está muy bien por el ambiente familiar que se vive y es para todas las edades. En este lugar se pudieron observar familias disfrazadas de charros, espantapájaros, niños sin cabeza e incluso un catrín vestido con material reciclado. Sin duda, gran noche de terror. Ahora, Noticias Belén Rodríguez. Se la pasaron muy bien, pero también otro de los eventos que se realizó el fin de semana fue el excelente espectáculo, la participación de Sara Varas en el Festival Internacional Cervantino Extensión Tlaxcala. Juegos de claroscuros que se limitaban a perfilar la silueta de los bailadores sobre el escenario dieron forma a Sombras, el espectáculo diseñado por la coreógrafa española Sara Varas, cuya compañía se presentó este fin de semana en el ruedo de la Plaza de Toros Jorge el Ranchero Aguilar. Luz y oscuridad acompañaron la farruca, un estilo de flamenco que distingue a esta bailaora quien desbordó pasión y energía sobre el tablao. A lo largo de la presentación, el flamenco se vio acompañado de otros aires musicales como el jazz y el tango, sin faltar un guiño a la música tradicional mexicana. La actuación de Sara Varas en la Plaza de Toros Jorge el Ranchero Aguilar se vio como parte de la Extensión Tlaxcala del Festival Internacional Cervantino. Para Ahora Noticias, Yacir Zárate Méndez. No, qué bárbaro, qué espectáculos son los que tuvimos la oportunidad de presenciar aquí en Tlaxcala como parte del Festival Internacional Cervantino. Y precisamente nuestro compañero Yacir Zárate nos tiene información referente a la presentación del ballet folclórico de Amalia Hernández aquí en Tlaxcala. Yacir, buenos días, nos escuchas. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Muy buen día para ti y para todo nuestro auditorio de Ahora Noticias. Pues sí, como tú lo acabas de mencionar, importantes, imponentes los espectáculos que se dieron como parte de la Extensión Tlaxcala del 47 Festival Internacional Cervantino. Y ayer, bueno, pues fue el final de estas actividades. Y a ti que pues casi ni te gusta la danza, fíjate que con el colorido y la fuerza de la danza de Matachines, el ballet folclórico de México de Amalia Hernández inició su presentación en la Plaza de Toros Jorge Ranchero Aguilar la tarde-noche de este domingo. Con este espectáculo, como te decía Carla, se dio cerrojazo a las actividades de la Extensión Tlaxcala del Festival Internacional Cervantino 2019. Así, cientos de personas que abarrotaron el coso de la Avenida Independencia de la Ciudad Capital pudieron deleitarse con cuadros como las piezas y danzas guerrerenses, La Mariquita, Las Amarillas y El Gusto, justo lo que ahora estamos viendo a través de nuestra pantalla para quienes nos siguen a través de la señal de Internet y de Televisión. De ahí se hizo un salto en el tiempo para instalarse en los años de la Revolución Mexicana. El grupo musical que acompaña al ballet evocó los acordes de la marcha de Zacatecas y la Adelita teniendo a las mujeres como protagonistas de este cuadro coreográfico dedicado a las soldaderas que aparecieron ataviadas con sus cananas, los fusiles al hombro y los sombreros de cono alto. Mientras tanto, un charro hacía florituras con una reata siendo recompensado al final con un beso de la mujer a la que trataba de seducir con su habilidad con el lazo utilizado en las faenas del campo. Sin dar tiempo a tomar un respiro, se pasó al jolgorio de la fiesta veracruzana con sus inconfundibles notas de arpa y el zapateado de las parejas que celebran el gozo de la vida en un estado, el de Veracruz, que es sinónimo de júbilo, particularmente en la fiesta de la Candelaria, en Tlacotalpar y en el propio puerto. Y para que el festejo no decayera, Carla, las rondas infantiles iniciaron el cuadro denominado La Vida es Juego, donde un diablo en forma de alebrije y una calavera juguetona hacían de las suyas enredando y seduciendo a los bailarines y con ellos al público que no dejaba de reír con lo que ocurría en el escenario. El momento dramático, Carla, llegó con La Danza del Venado, pieza emblemática de Sinaloa y Sonora, donde grupos indígenas le dan un carácter ritual que conecta directamente con el pasado y su fuerte carga simbólica, donde los pascolas, es decir, los dos cazadores que aparecen en el baile, dan muerte al animal totémico, cuyos últimos estertores se aprecian sobre el escenario. Para cerrar la presentación, los infaltables acordes del jarabe tapatío acompañaron a los bailarines que con traje de charro dan forma al cuadro de las danzas jaliscienses. A manera de encor, los integrantes del ballet sacaron a bailar a algunos de los asistentes para dar vida a piezas del folclor tlaxcalteca, particularmente del carnaval de estas tierras. Fue así como llegó a su final, de esta manera, la actuación del ballet folclórico de México y con las actividades de la extensión tlaxcala de este 47 Festival Internacional Cervantino. Ese es el reporte, Carla. Espectacular, Yasir. Definitivamente te agradecemos, por supuesto, esta descripción, todo lo que estuvo sucediendo el día de ayer. Muchísimas gracias, Yasir. A ti, Carla. Yasir, zárate con toda esta descripción, el reporte puntual de lo que sucedió anoche. La verdad, sí, un espectáculo espectacular. También como parte de este festival, Elida Almeida presentó con un recital canciones que fusionan ritmos como Funana, también diferentes canciones como La Coladera. En fin, todo esto se lo presentamos. El público en Tlaxcala disfrutó de las propuestas musicales que presentaron el pasado viernes Elida Almeida e Ianina, de la República de Cabo Verde y Moscú, respectivamente, quienes se presentaron en la sede de la Secretaría de Cultura Federal en la capital del Estado como parte de la edición 47 del Festival Internacional Cervantino en Tlaxcala. Elida Almeida presentó un recital con canciones que fusionaron ritmos como Funaná, Morna, Batuque y Coladera, provenientes de los años de la esclavitud en Cabo Verde y que hicieron que el público conectara con la artista, quien así se expresó de lo logrado en este concierto. Es mi primera vez en Tlaxcala y la primera vez en México. Me sentí muy feliz, muy contenta. El público me acompañó desde el inicio al fin del show. Ellos cantaron conmigo, danzaron conmigo. Elida Almeida es una de las voces más representativas de África y durante su trayectoria ha seguido la tradición tabanca que involucra a la comunidad en bailes y cantos, así como un recuerdo de su origen esclavo. Sin embargo, hizo un espacio para deleitar a los asistentes con la interpretación de Bésame Mucho y su presentación fue reconocida por artistas tlaxcaltecas como Rosa María Lucio. Bésame Mucho Como si fuera esta noche La última vez A nombre de Tlaxcala agradecemos mucho que hayan estado aquí con nosotros. Y vamos a dar un pequeño presente para que se lleven a su país de parte de Tlaxcala. Llevan opal, lleva mate y llevan lana burda. Este concierto lo abrió la violinista Yanina de Moscú, quien interpretó la canción La Llorona como homenaje a Chabela Vargas y a Lila Downs, además de diversas melodías de música clásica y electrónica. Al finalizar su presentación, compartió su experiencia. Fue mi primera vez que canté La Llorona. Vosotros traen los edificios, la cultura, me encanta inmenso. Y las personas ayudaron, me encantaron. Eso muestra cómo es México. México es colorido, es bonito. La participación de esta artista continuará en otros espacios para dar a conocer su propuesta musical en otras partes de México. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Y nosotros aprovechamos este momento para hacer rapidísimo una breve pausa. Agradecemos a Néstor Berrocos Morales, nos está siguiendo. También José Ignacio Lozada Cedeño, nuestro amigo que nos sigue desde Ciudad de Zahualcóyotl. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, pues ya estamos de regreso y tenemos más de lo que se generó el fin de semana como parte del Festival Internacional Cervantino Extensión Tlaxcala. Y le presentamos ahora lo que sucedió con el acordeón de Vincent Lermet que cautivó a todos los asistentes que llegaron a su concierto. Vamos a verlo. El acordeón es muy reconocido en el mundo por ser un instrumento en todos los países de música popular. En 2016, el acordeónista francés Vincent Lermet visitó México y quedó prendado del país. Como resultado, produjo el disco Cantares Mexicanos, cuyas piezas presentó en el Teatro Xicoténcatl como parte de la extensión Tlaxcala del Festival Internacional Cervantino. Decidí hacer un proyecto, que era un proyecto entre la música actual de compositores mexicanos y una cosa de las culturas prehispánicas. Porque en Francia no tenemos esas culturas. Es una parte de la historia de la humanidad que es tan importante. Y descubrí la colección de Miguel León Portilla, de los cantares mexicanos. Así, entre las notas del acordeón, se escucha el eco ancestral del náhuatl en voz del tlaxcalteca Cristian Rojas y la versión al español de Astrid Haddad a partir de la recopilación hecha por el historiador Miguel León Portilla a quien recordó el acordeonista francés. Me gustaría dedicar el concierto a la memoria de Miguel León Portilla que fue un historiador y un filosofo muy importante para México y para el reconocimiento de las culturas prehispánicas de los nahuas, del náhuatl. Y creo que para nosotros es una cosa increíble. Resguardados en la Biblioteca Nacional reposan los poemas que cantaban los antiguos habitantes de esta parte del mundo que ahora se escuchan así cuando se conciertan con el acordeón. Para Ahora Noticias, Yacir Zárate Méndez. En Guamantla ya en otro tema se desarrolló el segundo desfile de titiriteros en torno ahora al Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda que también ha sido todo un éxito. Una combinación cultural fue la que se vivió este domingo en el municipio de Guamantla durante el segundo magno desfile del Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda. Con la presencia de más de 50 titiriteros de compañías locales, nacionales e internacionales así como de los semilleros creativos de Zompantepec, la batucada brasileña Arlequines, Sanqueros, Mojigangas y las tradicionales carcachas que distinguen a este pueblo mágico. La Secretaría de Turismo, Anabel Alvarado Varela, refirió que los eventos desarrollados en la entidad durante el mes de octubre han cumplido el objetivo de proyectar a Tlaxcala como un destino ideal para el turismo cultural. Y ver que cientos de familias, miles de personas acuden a estas actividades familiares en un ambiente totalmente distinto, pues obviamente continúa posicionando a Tlaxcala como un destino de turismo cultural, pero también un destino en el que el turismo puede sentirse de otra manera, en el que se le recibe con calidez. En los 42 municipios en donde se han presentado las compañías de títeres de 7 países, ha habido buena asistencia, lo que ha impresionado a los titiriteros. Como nos señalan, Fernando Mejía Castro y Juan Carlos Rochín Mejía, director y actor de la compañía Guiñoleros de la Universidad Autónoma de Sinaloa, respectivamente. El Festival de Tlaxcala es un referente nacional e internacional del Teatro de Títeres y para nosotros es un orgullo poder traernos su trabajo y compartirlo con toda la gente, intercambiarlo con los demás compañeros titiriteros que vienen de otros países. El público de Tlaxcala, de Huamantla, es un público que tiene mucha experiencia viendo títeres, entonces ver que tu espectáculo gusta al público de Tlaxcala, pues nos hace sentir muy bien. Desde la Ciudad de México, de la Alcaldía de Milpa Alta, llegó a Huamantla Lucía Mendoza Leal, quien estaba impresionada por la variedad de marionetas que vio durante el desfile. Es el primer año que asisto a este evento, ya había yo venido a visitar al Museo del Títere, pero hoy es mi primer año que estoy aquí y la verdad voy emocionada. No, venimos aquí y sentimos que es nuestra casa, porque traemos sangre de aquí, de Huamantla. Para Hora Noticias, Lorena Temolcín. Y bueno, reconoce la charada teatro la relevancia del Festival Internacional de Títeres, Rosete Aranda, y en entrevistas se resaltó la importancia de difundir trabajos de investigación sobre el origen de las marionetas. Rodolfo León Titiritero, de la compañía La Charada Teatro de Guatemala, habló de la importancia de difundir trabajos de investigación sobre el origen de las marionetas en eventos como el Festival Internacional de Títeres, Rosete Aranda. Lo que venimos a compartir es un poco las investigaciones arqueológicas que se han hecho en Guatemala desde 1962 a la fecha del Monumento 21 de Santa Lucía a Cozumalhuapa, que era una región del área Pipil, antes de la llegada de los españoles. Y que tiene la característica de que tiene un chamán, el cual está tocando un tambor con un fémur, y en la mano tiene algo que, una imagen muy inquietante para los titiriteros, que representa lo que hoy podríamos decir que es un títere. Señaló que en Guatemala, su país de origen, hay poco interés en la cultura. Desgraciadamente en Guatemala la cultura es la necesidad número 27 del guatemalteco. Antes de consumir cultura tiene 27 necesidades previas, ya que vivimos en un país muy golpeado, con desigualdades importantísimas. Es del año 36 después de Cristo, eso creo que no lo había dicho, ¿verdad? Es del año 36 después de Cristo. Como tú dices, es admirable ver este tipo de imágenes, también tenemos las figuritas articuladas, que esas están en todo el corredor mesoamericano. Ustedes acá tienen infinidad de ejemplos, hasta el territorio del Salvador, ¿verdad? Que era la región que dominaba ahí. Le decían los Pipiles, los náhuatl que llegaron allá, porque dicen que hablaban como niños, hablaban el náhuatl de ellos, pero como que fueran niñitos. Por ello reconoció el impulso que se da en México y sobre todo en Tlaxcala para preservar la cultura a través de distintas actividades en las que se involucra a la población. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Ya estamos de este lado del estudio, recibiendo con muchísimo gusto esta mañana a Gerardo Santillán. Él es integrante de la OPEC y está con nosotros para hacer la invitación a la corrida de la prensa. La verdad, ya es un clásico que siempre tiene el interés de muchísimas personas. Bienvenido. Gracias, buenos días. Buenos días, Carla. Buenos días, la auditoria. Efectivamente, sí, ya es una tradición, como bien lo señalas. Sí. Llevamos más de 10 años realizando este evento. Inició como un festival solamente, incluso con compañeros que le hacen, le saben. Después empezó ya con toreros en festival. Hasta ahora aquí ya es una corrida como tal, en forma. ¿Cuándo se va a realizar? ¿En dónde? ¿Y dónde pueden las personas obtener los boletos? Sí, la corrida ya es este sábado. Estaba de aquí, allá. Ya es este sábado, 26 de octubre a las 16.30 horas, 4 y media, aquí en la Plaza de Toros, Jorge Ranchero Aguilar. Los boletos se pueden, ahora están, ahora estamos en la plaza. Bien. Podemos estar en la plaza o... En el centro. Hay teléfonos en el centro, ¿no? Bien. Hay teléfonos, se los proporciona, hay teléfonos. Y, bueno, los precios están, realmente, para el tipo de corrida que es, el cartel, que señalan los que saben, señalan que es un muy buen cartel. Sí. Y con el que inicia esta de cereal de la feria, bueno, pues están bastante accesibles. Son desde 200 pesos, sombra, digo, perdón, sol general, hasta los 700 pesos, primera fila, ya en... En sombra. En primera fila, ¿no? En sombra. Bien. Exactamente. Y, bueno, la verdad es que en este año se espera la llegada de muchas personas porque, aparte, se fusiona con la feria, ¿no? Y eso es algo que les beneficia totalmente. Sí, de hecho, la programación se hizo en estas fechas porque siempre la hacíamos a mitad del año, previo al Día Estatal del Periodista, que es por ahí de julio. Entonces, pero siempre llovía, había mucho pronóstico de lluvia. Entonces, en esta ocasión, lo trasladamos, lo programamos al inicio de la feria de Tlaxcala, que también es un plus. Para que, pues, las condiciones climatológicas estén mejor, no hay pronóstico de lluvia y, bueno, pues la gente pueda pasar una tarde agradable. Y, como te comentaba, sí, efectivamente abrimos el cereal de la feria de Tlaxcala, somos la primera corrida y, pues, parece que está muy bien conformada. No, súper bien. Si nos pudieras hablar un poco del cartel y también de estos teléfonos donde la gente puede acercarse para obtener su boleto, aprovechando que también ya empieza la feria. Tenemos muchas actividades ahorita en Tlaxcala. Sí, efectivamente. Exactamente. La feria más importante del Estado, a mi parecer. Y, bueno, los matadores son Diego Silvetti y los tlaxcaltecas, Angelito de Arriaga y José Mari Macías. Ambos, pues, vienen teniendo un desarrollo muy importante en su carrera, con seis toros de la ganadería de Piedras Negras, que también es un aliciente mayor porque son toros o torazos reconocidos. Y, bueno, los teléfonos que les puedo comentar, todavía están ahí en existencia, son 246-134-3385 y 246-45-86366. Ahí pueden todavía comprar boletos. Ha habido un interés importante, la verdad, que sí ha habido un interés por esta corrida. Esperemos que sí se concrete todo. No, pues, qué bueno. La verdad, felicidades. Y, pues, mucho éxito, mucha suerte en este evento. Muchísimas gracias por hacer aquí la invitación. No, gracias a ustedes. Y le repetimos la invitación al público en general, este sábado, 26 de octubre, 4 y media de la tarde. Plaza de todos, Jorge Ranchero Aguilar, Cartelazo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos rapidísimo a la pausa y regresando, retomamos los temas taurinos, las fiestas aquí en Tlaxcala. No se vayan. Ya estamos de regreso. Retomando la información, se espera la visita de Francis Wolff en Tlaxcala, el protagonista de un filósofo en la arena, quien se presentará de manera gratuita el 31 de octubre en el Teatro Xicoténcatl. Entre los múltiples eventos taurinos que se contemplan para Tlaxcala Feria 2019, resalta la presencia del filósofo Francis Wolff, quien se presentará de manera gratuita el 31 de octubre en el Teatro Xicoténcatl. El director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, Luis Mariano Andalco, destacó que el protagonista del documental Un Filósofo en la Arena, aceptó venir a Tlaxcala a través de una conferencia en punto de las 7 de la tarde. Él llegará a partir del día 29. Estará en Tlaxcala conociendo varias partes de nuestro estado, varias partes culturales, las tradiciones de Tlaxcala. Y bueno, pues es un personaje que en el momento que pide la tierra tlaxcalteca, pues tendremos los ojos del mundo de cultura, de taurino, de filosofía, de todos. Además de participar en el documental que muestra una visión filosófica de la fiesta de los toros, Francis Wolff actualmente es catedrático en la Escuela Normal Superior de la Universidad de París. La suma de más de 300 eventos en Tlaxcala y el 90% son gratuitos, pues es un gran esfuerzo que hace el gobierno para que la gente de Tlaxcala, su gente y la gente que nos visita, pues tenga eventos de calidad y con un poco costo. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y Tlaxcala estará presente en el Tianguis de Pueblos Mágicos de México, Huamantla y Tlaxco, por supuesto, mostrarán sus principales atractivos del 24 al 27 de octubre en el estado de Hidalgo. El estado de Tlaxcala participará en la primera edición del Tianguis de Pueblos Mágicos de México, que se realizará del 24 al 27 de octubre en el estado de Hidalgo. La secretaria de Turismo, Anabel Alvarado Varela, destacó que Huamantla y Tlaxco mostrarán sus principales atractivos. Asistiremos al Tianguis de Pueblos Mágicos, es el primer tianguis que se realiza en este concepto, será en la ciudad de Pachuca, iremos obviamente con Tlaxco y con Huamantla, y por primera vez además en esta reunión de Pueblos Mágicos se realizarán una serie de reuniones de negocios que nos permitan entrar en una dinámica similar a la del tianguis turístico, porque eso nos va a dar oportunidad de tener un intercambio con las operadoras turísticas de todo el país. Participar en este encuentro significa mostrar a nivel nacional las riquezas de los Pueblos Mágicos de Tlaxcala, entre las que destacan sus haciendas, museos y áreas naturales. En el caso de Huamantla, pues tienen una gran riqueza que ustedes conocen, sus tradiciones de alfombra, sus maestros artesanos, las maestras bordadoras del vestido de la Virgen, nuestra noche el 14 de agosto, y por supuesto el Museo Nacional del Títere, que tiene uno de los mayores acervos que existen en el mundo. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. 8 de la mañana con 36 minutos, vamos con la información del clima en el estado de Tlaxcala, en la capital, el termómetro marca 14 grados, una mañana nublada, se prevé que se vaya despejando a lo largo de esta mañana, ya para el mediodía una temperatura máxima de 24 grados, todavía un ambiente de templado a cálido, sin embargo tenemos 40% de probabilidad de lluvia para después de las 21 horas. Al norte de nuestra entidad continúa un ambiente frío, principalmente por las mañanas, temperaturas mínimas entre los 5 y los 10 grados centígrados, para la región de Lázaro Cárdenas, Xalostoc, Tetla y también para Emiliano Zapata, bancos de niebla dispersos esta mañana, y valores máximos de 15 grados centígrados, un cielo nublado la mayor parte del día, y se prevén algunas lloviznas dispersas para después de las 15 horas, y ya unas lluvias un poco de mayor intensidad para después de las 21 horas, gran parte de la madrugada, se prevén estos intervalos de aguaceros en la zona norte de nuestro territorio. Para Benito Juárez, Tlaxco, Atlangatepec y la región, también prevalece un cielo nublado la mayor parte de este lunes, con una máxima entre los 18 y los 20 grados centígrados, valores mínimos de 11 grados, un cielo nublado la mayor parte del día, y se prevén también algunos intervalos de aguaceros de corta duración para después de las 20 horas y también gran parte de la madrugada, para mañana martes prevenidos, porque habrá un descenso mayor en la temperatura en todo el norte de nuestro estado. Vamos al oriente del territorio, para los municipios que se encuentran cercanos a Contla, Sompantepec y la región de Teacalco, el cielo estará parcialmente cubierto, 60% de probabilidad de lluvia para después de las 20 horas en toda esta región, máxima de 20 grados, valores mínimos de 11 para Guamantla, Coapiaxtla y la zona, se prevé un cielo parcialmente cubierto para esta mañana, despejados importantes para el mediodía, pero 60% también de probabilidad de lluvia para después de las 20 horas, gran parte de la noche, se producirán algunos aguaceros de corta duración, y ya para mañana martes se prevé un descenso mayor en la temperatura máxima de 20 grados para la zona de Guamantla, Coapiaxtla y el Carmen, y valores mínimos de 9 y 10 grados centígrados. En el centro del estado, para los municipios que se encuentran cercanos a Pisaco, a Majac, también para Santa Cruz, Tlaxcala, se prevé un lunes iniciando la semana con un cielo mayormente nublado, algunos despejados importantes para esta mañana, con una máxima entre los 23 y los 24 grados, valores mínimos de 11, incremento de la nubosidad después de las 17 horas, rachas de viento que superan los 25 kilómetros por hora, y 60% de probabilidad de lluvia para después de las 22 horas, algunos aguaceros de corta duración a lo largo de la noche y gran parte de la madrugada, para Yauqueme, Campanotla y nuestra capital de Tlaxcala. El día de hoy se prevé un cielo parcialmente cubierto, nublados densos por la mañana y también para después de las 19 horas. Máxima de 24 grados, valores mínimos entre los 11 y los 12 grados centígrados, 40% de probabilidad de lluvia para después de las 21 horas, algunos aguaceros de corta duración o lloviznas dispersas a partir de este horario, y hasta las altas horas de la madrugada se prevé estas precipitaciones. Al sur de nuestro territorio, Paranopaluc, Anteacalco y Zacatelco, temperatura máxima de 24 grados, cielo parcialmente cubierto, 30% de probabilidad que se desarrollen algunas lloviznas dispersas, un clima bastante agradable al sur de nuestro estado, con rachas de viento que superan los 30 kilómetros por hora, eso sí, muchísimo viento para la región de Tlaltelulco, Quiletla, Papalotla y también afectando en Tenancingo, máxima de 24, mínima de 11 también al sur, pero para la región que se encuentra cercana a Zacualpan, Ayumetla y San Pablo del Monte, cielo parcialmente cubierto, rachas de viento que superan los 30 kilómetros por hora para esta tarde, máxima de 24 a 25 grados en toda esta región y valores mínimos entre los 10 y los 12 grados. Finalmente vamos al poniente del territorio, para la región que se encuentra cercana a Huellotlipa, en Españita e Ixtacuixla, cielo nublado, la mayor parte del guía, algunos despejados importantes para esta mañana, temperatura máxima 22 grados en esta región, valores mínimos de 9 y potencial de lluvias de corta duración para después de las 20 horas. Calpulalpan y Nanacamilpa registrarán también un descenso en la temperatura, valores mínimos de 9, máxima de 20, cielo parcialmente cubierto y potencial de lluvias de corta duración también para después de las 21 horas. Hay que tomar en cuenta, tendremos lluvias dispersas en gran parte del territorio para esta madrugada y mañana martes, descenso en la temperatura. Arroba Aisorda, sígueme en Twitter para que tengas todos los días el pronóstico puntual del clima, Carlita. Muy bien, Aisleta, seguimos, muchísimas gracias como siempre. Que tengan excelente inicio de semana. Gracias. Vamos a nuestra sección, usted sabía lo riesgoso que es un embarazo en adolescentes. Bueno, sobre ello le hablaremos aquí en nuestra sección Educar para la Vida. En esta emisión de Educar para la Vida hablaremos de la importancia de prevenir el embarazo en adolescentes. Con ese objetivo, las diversas instituciones del sector salud acercan información a las y los jóvenes tlaxcaltecas. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado lo hace, por ejemplo, a través de jornadas de prevención. Alumnas y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 32 de Siderio Hernández Ochitiotzin, ubicada en Contla de Juan Cuamazzi, escucharon atentamente una plática sobre métodos anticonceptivos. La jefa de Medicina Preventiva del Issste, Ana Laura José Pinto, explica que un embarazo a temprana edad puede traer graves consecuencias. Principalmente el embarazo de un adolescente de alto riesgo puede desarrollar un hemorragia obstétrica, preeclampsia, eclampsia. Incluso, bueno, también hay casos que desgraciadamente la adolescente llega a fallecer y pues dejamos a un bebé sin la madre también. Por ello, subraya que debe hablarse de la sexualidad en casa sin ningún tipo de tabú. A veces llegan embarazados en las niñas y no lo dicen por miedo. Entonces también el bebé que llevan dentro tiene retraso en el crecimiento porque pues tampoco está comiendo bien, no tiene un adecuado cuidado. Entonces, pues es una responsabilidad compartida. Yareli Cuateconci y Yeshua Ruggerio piensan que es fundamental contar con información para evitar un embarazo a corta edad y asumir su sexualidad con responsabilidad. Pues yo creo que nos sirvió mucho, ya que en lo común pues nosotros somos los más afectados en ello. Los métodos conceptivos son los de barrera, son los inyectables, son los tomables y también son los permanentes. Pues es demasiado importante ya que la mayoría de nuestros compañeros no tienen idea de cómo cuidarse. Primero que nada, está arruinando su vida. Segundo, pues va a tener una baja autoestima y va a causarse problemas sociales. Dentro de estas jornadas se muestra a los estudiantes la correcta colocación y retiro de condones, parches, dispositivo intrauterino, inyecciones e implante subdérmico. Método que es cómodo y confiable pues tiene una duración de tres años. La colocación del implante subdérmico es necesario que se coloque en el brazo que menos usamos. Esta va en la cara interna del brazo, esta es una representación de la piel y tiene que ser colocado por personal de salud. El implante se queda debajo de la piel, como su nombre lo dice, es subdérmico. Informarse y romper con los mitos es sencillo, afirman Jimenas Empualteca y Gerlico Ateconci. Yo les invitaría a navegar más en muchas fuentes de información, está en internet y en los principales libros, informarse más sobre el tema. La sociedad mexicana, como de las generaciones anteriores, era un tema que la gente veía muy mal, pero actualmente los servicios de salud y la nueva información que abundan en todo nuestro país, en internet, nos ayuda a tener conocimientos más concretos. La jefa de medicina preventiva del Issste, Ana Laura José Pinto, destaca la gran respuesta que ha existido por parte de los adolescentes en estas jornadas de prevención. Afortunadamente los jóvenes con los que hemos asistido tienen una gran participación, o sea, estos también son temas que por parte de las escuelas se imparten desde primaria, todo lo que es cambios sexuales, reproductivos, desde primaria ya se empezaron a tocar y la verdad no estamos entrando a terrenos áridos porque ellos ya conocen bastante. La clave de la prevención del embarazo está en que adolescentes y jóvenes tomen conciencia sobre el impacto en su salud y las responsabilidades que deberán asumir en caso de convertirse en padres a temprana edad. Con imágenes de Edgar Martínez, edición de Mónica Bailón, para Ahora Noticias, Marian Gómez. Son exactamente las 8 de la mañana con 45 minutos, vamos rapidísimo a la pausa, ya anda por aquí el señor de los deportes, así es que ya en unos momentos más estará con nosotros. Gracias a la gente que nos sigue escribiendo como Jacinto Pérez, que dice un saludo para la chica del clima que cada día está más linda. Bueno, con todo mi querida Islet, Felipe Flores también nos está escribiendo y nuestro amigo también José Antonio Ispilónza Valencia nos escribe, felicitaciones al gobierno del estado, ambas secretarías turismo y cultura por la extensión del Cervantino en Tlaxcala. Sí, mucha gente muy contenta con estos eventos de alto nivel. Rocío Castro Lira también nos está siguiendo, Carla Sobar Lira y Leti Mancilla nos dejan saludos. Gracias a todos. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso, gracias por quedarse aquí con nosotros en la primera emisión de Ahora Noticias. El Instituto Politécnico Nacional en Tlaxcala realizó la primera carrera atlética corriendo por el medio ambiente, la cual tuvo gran aceptación entre la ciudadanía. En el marco de los festejos del 15 aniversario del Centro de Investigación en Biotecnología aplicada del Instituto Politécnico Nacional en Tlaxcala, 420 personas participaron en la primera carrera atlética corriendo por el medio ambiente, en la que resultaron ganadores en la rama femenil Esmeralda Nava Águila con el primer lugar, el segundo lugar lo obtuvo Belén López Valencia y Laura Villanueva Cortés arribó a la meta en tercer lugar. Mientras que en la rama varonil los ganadores de primero, segundo y tercer lugar fueron Richard Pérez, Alejandro Chávez Cortés y José Ricardo Bautista Ruiz respectivamente. Diana Verónica Cortés Espinosa, directora del CIBA IPN, destacó que la carrera atlética tuvo el objetivo de sensibilizar a los participantes sobre la importancia de hacer ejercicio y el cuidado del medio ambiente, de ahí que cada uno recibió una medalla y un arbolito para apoyar la reforestación de las zonas aledañas al plantel. Muy importante porque aquí tenemos zonas agrícolas, estamos tratando de crear la concientización del uso de plaguicidas y poder utilizar los abonos orgánicos para que disminuyamos la contaminación. Estamos en zonas localizadas en una zona donde pasan el río y que tenemos que tener un cuidado y una concientización que es el agua que nos está rodeando y que tenemos ya problemas de agotamiento de los mantos friáticos y que esto nos pueda, nosotros como centro de investigación debemos de aportar y de hacer conciencia con la comunidad. A lo largo de la semana el CIBA IPN tendrá un programa de actividades académicas, científicas y culturales en sus instalaciones. Ya iniciamos con actividades académicas, culturales, científicas y de vinculación. Cada uno de los días a partir del día de mañana hasta el día jueves vamos a tener actividades diferentes. El día lunes vamos a tener jornadas científicas trayendo a niños de las comunidades cercanas desde primero de primaria hasta bachillerato y van a tener aquí talleres, van a estar los trailers de la ciencia instalados aquí en el centro y vamos a tener demostraciones de robots, de drones, de la gente que viene de la Ciudad de México del Instituto, de la Escuela Superior de Cómputo vienen a darnos una exposición de lo que trabaja el Instituto. Su aniversario concluirá con un evento de gala el 24 de octubre a las 4 de la tarde con la presencia de la Orquesta Sinfónica del IPN. La programación de actividades puede consultarse en las redes sociales del CIBA. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. 8.51 de la mañana es momento de recibir aquí a Pepe Hernández, al señor de los deportes. Nuevamente, Pepe, hola. Efectivamente, mi querida Carlita, muchísimas gracias. Nuevamente te saludo con mucho gusto. También a nuestro auditorio que sigue con nosotros ya en esta primera emisión de Ahora Noticias. Y bueno, Carlita, ya en esta parte tenemos información importante. Vamos a arrancar con lo que sucede en nuestro estado y posteriormente, bueno, pues también temas importantes del ámbito deportivo nacional. Claro que sí, Pepe, adelante. Muchísimas gracias, Carla. Y bueno, pues ya que estamos con estos temas de las actividades físicas como carreras y marchas y demás. Bueno, pues es un gusto para nosotros decir que Claxcala cuenta con una amplia gama de seleccionados que nos pueden representar y que nos están representando bastante bien en justas tanto nacionales como internacionales. Es justamente lo que sucedió con el club atlético Claxcala, de los cuales, por supuesto, hay que destacar la participación de la marchista Gabriela Carta. Claxcala tendrá participación en el selectivo para conformar la Escuela Nacional de Marcha, donde 10 andarines integrantes del club atlético asistirán. Gabriela Carro Maldonado, en categoría sub-18, espera dejar buen antecedente para ser contemplada en la beca deportiva. Nos llegaron los comentarios de que iban a haber becas y apoyos en cuanto a las competencias, entonces pues sí, sí es como tal una competencia importante para nosotros. En la categoría sub-16 acudirán Marcela Castillo Torres y Venus San Luis Madera, van con la mentalidad ganadora, pese a que el evento está fuera de plan de entrenamiento de la temporada. Y pues ahorita vamos con un nivel medio entrenando, pero pues esperamos sacar buenos resultados. Muestrar el trabajo y de lo que soy capaz de hacer por todo el tiempo que he entrenado y por los consejos que me ha dado mi entrenador. La competencia donde serán evaluados los atletas y entrenadores tendrá como sede Saltillo, Coahuila, el día 26 de octubre. Pues a los tiene, en próximos días se efectuará esta ajusta deportiva y aquí en Ahora Deportes nosotros estaremos muy, pero muy pendientes. Y vamos a otros temas, hablemos del deporte ráfaga, del básquetbol. Hay actividades también muy importantes que están sucediendo en nuestro estado, principalmente en las categorías inferiores. La participación que tuvo Tlaxcala en el Campeonato Nacional de Baloncesto U14, el cual fue preselectivo para el Centro Basque 2020, cumplió el objetivo de ser el mejor foro para evaluar el crecimiento de los jugadores. El presidente de la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto, Javier Hernández Salazar, destacó que además se logró ver los procesos que llevan los estados potencia para replicar su forma de trabajo a la entidad. Fuimos a hacer una evaluación para conocer el nivel de rendimiento de los estados que regularmente están metiendo deportistas a las elecciones nacionales. Entonces ya pudimos observar, traemos datos, traemos videos para que conozcamos cómo están trabajando. Referente a la participación en cancha, dijo que la mayor ventaja que muestran los demás equipos es en la táctica, en la técnica se mostró paridad. Otro factor es el tiempo con el que trabajan con los selectivos. Chihuahua, campeón del evento, tiene una base de tres años de trabajo. Esto se busca replicar. Son procesos sustentados en ciencias aplicadas al deporte. Ellos lo que están haciendo es cumplir un proceso de frecuencia, la planeación y la sistematización. Por tal motivo, cuando llegan al evento, ya como una competencia principal dentro de su macrociclo, pues ya llegan al cien. En la competencia, Tlaxcala se ubicó en el Grupo F. Enfrentó en fase clasificatoria a Durango, Nayarit, Estado de México y el IMSS. Y bueno, pues continuamos con más información y con lo que les relatamos ya en la primera parte de Ahora Noticias con esto que sucedió en el San Luis, que ha dejado muchos temas. Y es que desafortunadamente, bueno, pues fue un conato de bronca entre aficionados precisamente que se encontraban en este complejo. Ya en el saldo que fue dado a conocer ayer por la noche y que aquí le compartimos desde tempranito, bueno, pues al parecer no hubo pues algún aficionado que hubiera sufrido una gran pérdida, sobre todo hablando de manera humana, no hay muertos, es un saldo en el que se reportan 33 personas heridas, así lo hacen a dar a conocer socorristas. De acuerdo a un comunicado también de la Liga MX, se informa que por seguridad y para salvar la integridad de afición y jugadores, el partido quedó suspendido y bueno, pues a falta de garantías esto por continuar dicho compromiso. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de allá, precisamente de San Luis, informó que hasta el momento no se tienen reportes de fallecido, solamente cuatro ambulancias con socorristas y paramédicos atendieron a 33 personas. Ante esto, Víctor Manuel Bucetich, entrenador del Querétaro, informó que la situación había sido controlada, pero los equipos tuvieron que abandonar el estadio por seguridad y sobre todo por lo que vemos en imágenes, porque algunos aficionados inclusive ingresaron dentro del estadio, entonces pues esto hizo imposible que el partido Carlita Auditorio pudiera continuar. Así que imágenes sensibles, imágenes fuertes las que estamos observando, pero que también son un reflejo de lo que está viviendo en estos momentos el baloncón nacional. Así es, lamentable, muy lamentable, sobre todo porque el fútbol siempre ha sido una disciplina familiar y en una situación así, pues no abona para nada. Ni modo, Pepe, esto a veces sucede como ya lo mencionas. Efectivamente, mi querida Carlita, lamentable. Pues hasta aquí la información en Ahora Deportes, Auditorio Carlita. Nos saludamos más adelante en punto de las 12 de la tarde con más en Ahora Noticias. Claro que sí, gracias Pepe. Buenos días. Y vamos ahora a la información internacional. Continúa a estado de emergencia en Chile. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó el estado de emergencia para asegurar el orden público ante los graves disturbios que se generaron en protesta por el alza en las tarifas de transporte del metro. En un mensaje desde el Palacio de la Moneda, el mandatario explicó que la medida se aplicara en la provincia de Santiago, Chabuco, San Bernardo y Puente Alto, con el objetivo de garantizar los derechos de los ciudadanos. El alza de los boletos del metro se dio en el marco de la ley, determinado por un panel de expertos y ante el aumento en los precios del petróleo y del dólar. Debido a esto, grupos de personas salieron a protestar a las calles y sobre todo a las estaciones del metro, donde sufrieron daños las instalaciones, por lo que ese sistema de transporte tuvo que suspender el servicio. Christine Lagarde fue nombrada por el Consejo Europeo de manera oficial al frente del Banco Central Europeo, donde se desempeñará por ocho años a partir del próximo 1 de noviembre sin posibilidad de reelección. Tras su designación, la francesa agradeció en un tuit a los líderes europeos la decisión y consideró un honor suceder al actual director de la institución, el italiano Mario Draghi. Precisó que trabajará con el actual y preparado equipo del Banco Central Europeo y aprovechó para fijar sus prioridades, mantener los precios en el área del euro estables con una banca segura. Unos 104 migrantes, entre ellos 40 niños, fueron rescatados este viernes en el Mediterráneo, en costas libias por el barco Ocean Viking, cuando la barca de goma en la que viajaban se encontraba a la deriva. Las organizaciones SOS Mediterráneo y Médicos Sin Fronteras que gestionan el buque Ocean Viking informaron a través de sus cuentas de Twitter sobre el rescate de los migrantes y se mantienen a la espera de que les sea asignado un puerto seguro para desembarcar. Christina Koch y Jessica Mayer hicieron historia después de completar la primera caminata espacial de mujeres de la NASA fuera de la Estación Espacial Internacional. Las astronautas estadounidenses reemplazaron una unidad de carga de baterías solares, además de realizar tareas en preparación para futuras caminatas espaciales. La tarea, que las mantuvo fuera de la estación, fue completada en 7 horas y 17 minutos. La caminata había sido anunciada por la NASA el pasado lunes y forma parte de un proceso más amplio que busca sustituir viejas baterías de níquel hidrógeno por nuevas unidades de ión de litio, las cuales tienen mayor capacidad. Ya a las 9, gracias por habernos acompañado, gracias a Sofía Rodríguez y a José Leopoldo Quechol que también nos escribieron en la transmisión de Facebook. Acompáñenos a las 11 y a las 12 con los avances informativos a las 14 horas. Aquí nos encontramos en la segunda emisión de Ahora Noticias. Buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!